Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a este nuevo video de como crear mods para Doki Doki Literature Club, en esta ocasión les explicaré sobre los sprites de las doquis, pero antes de comenzar el tutorial, si les gusta el video suscríbanse al canal, denle like al video, y compartan para llegar a más, ahora sin más nada que decir comencemos. Lo primero, ¿qué es un sprite? En resumen, un sprite es la representación del personaje o de un objeto. Ya he entendido que es un sprite, les diré cómo se arma un sprite, luego cómo llamamos a un sprite, y por último hablaremos sobre las definiciones de los sprites de las doquis. De todos modos también les recomiendo consultar el tutorial de Rampai. Ahora, ¿cómo se arma un sprite? Existen dos formas que yo conozco. La primera es la más fácil, lo único que haríamos es exportar la imagen de nuestro personaje con cada expresión y cada pose distinta en imágenes separadas. Aquí algunos ejemplos. La desventaja de esta opción, es el peso que generaría cada imagen. La segunda opción podría decirse que es algo complicada, pero no, eso depende de cómo la usemos. En esta opción se usa código para armar los sprites. Aquí algunos ejemplos. La ventaja de esta opción, es que disminuye el peso que podría generar los sprites de cada personaje que hagas. La desventaja, es que mientras más armable hagas al personaje, más código podrías y más complejo puede llegar a ser. Ahora, ¿cómo llamamos a un sprite? Para llamar a un sprite, es muy fácil. Solo necesitas escribir la etiqueta y el nombre de la imagen a llamar. En el caso de las doquis, solo tienes que escribir la inicial del nombre de cualquiera. Entonces sería así. ¡Gracias! 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 Listo, una vez entendido sobre los sprites, es hora de hablar sobre las definiciones de las Dockies. Primero, ¿de qué forma se arman los sprites de las Dockies? Se arman con código, no usan imágenes por separado. Así se arma el sprite de una Dockie. La variable InComposite permite que el personaje sea una sola imagen, a pesar de estar armado. ¿Te preguntas por qué solo se escribe la letra M? ¿Y no Mónica? La respuesta es que, esto se puede configurar a la hora de configurar el personaje. ¿Ven que al lado de M Piso Name, dice Image igual Mónica, esa variable permite que cada sprite que definamos con la palabra Mónica solo haya que escribir la letra M con la imagen para llamar a ese sprite. Ahora para terminar, ¿qué significa M3K? Vamos en orden, como dije la S es la etiqueta que representarás a Yori, la M a Mónica, la Y a Yuri, la N a Natsuki, y M C, significa Main Character, la 3K representa a la imagen. Ahora la tarea. En la carpeta del juego, están las imágenes de las Dockies. Como ven, cada imagen es representada por una letra u otro nombre, la tarea será llamar la expresión que necesiten, en un diálogo correspondiente, guiándose por el nombre de la imagen. Un ejemplo, si desean buscar la imagen 1K, deberán buscar las imágenes correspondientes que aparecen en el código. Si logran hacer la tarea, díganlo en los comentarios XD. Bueno, eso sería todo por este video, no explicaré mucho sobre los sprites, porque entonces haría que el video, fuera muy confuso hasta para mi. En el siguiente capítulo, veremos sobre la modificación del logo de Doki Doki. Denle like al video, y suscríbanse al canal, no olviden activar la suculenta campanita para que no se pierdan de nada, también dejen su gran comentario y recuerden compartir el video, hasta la próxima.